Un fiestón, es un nochón de primavera. Sí, este sábado 22, los convoco a todos para que vengan. Nochón de primavera se llama la fiesta en la Sociedad Italiana de acá de Villa del Rosario. Se va a hacer un desfile de modelo, así que todas las chicas de acá, de zonas aledañas, de pueblos, de Córdoba capital, de donde quieran venir, pueden hacerlo. El único requisito es que sean mayores de 18 años y que tengan muy buena onda y muchas pilas para poder desfilar. Es el único requisito, no buscamos ni cuerpo ni cara ni nada, solamente que tengan mucha alegría. Va a tocar, obviamente, la banda de Gabriel Farías y vamos a tener D-Shock, hay barras de trago, Bar Guzmán, espectáculos adentro, todo. Va a ser una fiesta muy linda. Es más interesante, va a ser bastante grande, de acuerdo a lo que me estás contando. Bastante grande, van a participar los bomberos de acá, va a haber buffet en la puerta, adentro tenemos unos entretenimientos, sorteos, premios, bueno, todo lo que lleve también el entusiasmo de hacer un desfile y de que puedan participar la gente y representar a su pueblo y a su lugar. Va a ser una noche muy linda. ¿Y cómo nace la idea de organizar esta fiesta acá en Villa? Mira, nace porque esta banda suena mucho en Buenos Aires, somos de Córdoba capital igual, y estamos tratando de volver a agarrar la plaza de Córdoba, que es una plaza difícil, ¿no? Y más en el tema de cuarteto y demás. Lo que ofrece la banda es un cuarteto muy variado que va desde los chicos más jóvenes hasta las personas más grandes, una onda Gary, una onda Chévere, Trula, Vladis, como para que tengas una idea. Entonces son temas propios y cover que lo conoce cualquiera, que lo puede bailar y lo puede cantar. Así que, bueno, empezamos a buscar, hicimos nuestra propia productora con lo que cuesta hoy en día hacerlo, porque no es nada fácil ni barato. Así que, bueno, empezamos a caminar, a buscar lugares. Villa del Rosario es un lugar muy bonito. La sociedad italiana es hermosa, no la conocíamos, es un salón muy lindo. Así que empezamos, bueno, por las 800 personas, a ver si la llenamos, y después vamos por lo más grande, pero vamos a estar por todos lados. ¿Hay anticipada, me decís? La gente puede comprar anticipada. ¿A cuánto? Contanos el precio y todo. Mira, hay entradas anticipadas que se están vendiendo en la radio, acá en la calle San Martín, que está a una cuadrita de la plaza, con Fabricio Laurenti, lo pueden ver en el programa de él, o a lo largo del día. Salen 100 pesos, las primeras 500 están en 100 pesos. Ya después en boletería puede llegar a subir a 150, depende de la hora que vayan, pero vamos a tratar de mantener el precio, porque la idea es que vayan todos. A disfrutar, claro. A disfrutar. Ya por ahí lo económico pasa a un segundo plano. Lo importante es eso, que vean nuestro producto, que nos conozcan, que nos escuchen, porque es muy lindo y está bueno. ¿Desde qué hora va a comenzar todo esto? 23, 30 horas, hasta el cierre. 5 y media de la mañana, creemos que todavía vamos a estar todos ahí. ¿Ustedes han organizado fiestas en otros lugares, en la provincia? Estamos largando recién, en Córdoba Capital sí, tocamos en muchos lugares, en bolichos y demás, y estamos largando toda la gira para este lado. Ya el 20 de noviembre ya vamos a publicitar, el 20 de octubre, perdón, estamos en Luque, vamos a hacer una fiesta muy linda para el Día de la Madre, el 27 vamos a hacer Halloween en Arroyito, y bueno, tenemos patronales y otras cosas que vamos a ir de a poquito pasando la data. Gracias. 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 Gracias.